En el capítulo anterior, obtuvimos bastantes recursos, pero estos a su vez nos costaron 3 vidas. ¿Lograremos sobrevivir otro episodio más? Hagan sus apuestas en los comentarios. Vale pues, estamos de regreso. ¡Eh! 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 ¡Espérame! ¡Estoy presentando el video! Bueno, no sé qué era eso, era como una rata gigante, no entiendo la razón por qué me apareció. ¡Ah! ¡La bestia! ¡Qué rollo con esta rata! ¿What? Que me dio su cuero, no sé si me puede hacer una armadura o algo así, como una cabeza. ¡Ah! ¡La bestia! ¡No, no, 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 no! Estos sí ya son varios, ¿eh? Estos sí ya son varios. Ok, acabo de matar a uno, acabo de matar a otro, perfecto. No sé que me hayan soltado estos. Oigan, como que empezamos muy frenes... ¡Ojo! Tenemos dos botas nuevas, así que me voy a poner estas, no sé cuáles son las que me protejan más. A ver, me voy a cambiar estas ahora. Bueno, protegen casi lo mismo, así que me voy a quedar con esas. Igualmente se parecen bastantes una de la otra. ¡Ah! ¡Chis, achi, los mariachis! ¿Y esto qué rollo? Hay cosas tiradas aquí en el suelo, no entiendo por qué razón. Mira, lápiz lazuli, tal vez si nos sirve en un futuro si es que sobrevivimos y aún tenemos mesa de encantamiento, ¿sale? Vale, la misión de ahorita es simple, ir a la superficie ya que hemos conseguido diferentes cosas que yo creo que no me siento tan mal del haber conseguido esto, lo que tengo actualmente, que es una buena equipación. Además de que, pues obviamente necesitamos crear nuestro refugio antes que todo. Hacer una cola de dragón, un pa' arriba para los que conocen esta estrategia. Gente, sin mentirles, ya llevo como cinco minutos aquí. Vale, no, olvídenlo, olvídenlo. Ya hemos llegado a la superficie. A la vez, pues qué tan profundo andaba o qué. ¡Ojo! ¡Tenemos sandías! ¡Perfecto! ¡Tenemos un poco de comida que nos va a ayudar bastante! ¿Y saben por qué estoy diciendo que esto nos va a ayudar bastante? Porque tengo pensado crear nuestra superficie, nuestro hogar o nuestro refugio más bien dicho, ya sea en la parte superior, o sea en la parte así tal cual volando, o puede ser en un tipo búnker. Por el momento voy a empezar a buscar un poquito de bambú y aparte de esto voy a tratar de conseguir un poco de lana para hacerme una cama. Y hacer el spawn point lo más pronto posible en un lugar donde realmente sepa que me voy a quedar o que no voy a estar muy lejos o muy retirado de esa estancia. Así que la misión de ahorita va a ser buscar ovejas, ovejas, ovejas. ¡Ojo! Allá estoy viendo una torre de pillagers. Vamos a ver, yo creo que tal vez por ahí debe de haber algo interesante, aunque me la estaría jugando demasiado. Pero es que estoy viendo últimamente ahorita, aquí estoy viendo mucha paz, mucha tranquilidad. Mira que bonita cueva, me parece bastante bueno el color, ¿saben? O sea, todos, todos se ven muy, muy tranquilos, muy relajados. Y antes de que oscurezca me voy a llevar un poco de madera porque recuerdo yo que no traía muchísima. ¿Qué fue esto? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? No sé qué está pasando, gente, no sé qué está pasando. No, 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 no No, 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 no No, qué, 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 qué What Me quedé a un corazón ¿Qué fue? Gente, no me la estoy creyendo No sé, yo simplemente vi un cofre ahí Dije, tal vez es un loot Pero creo que era una trampa No estoy entendiendo nada, gente La verdad estoy muy nervioso Afuera, no sé qué es lo que pasó Me pasó como un tipo terremoto No entiendo nada en lo absoluto Yo creo que me la voy a pasar aquí Un poquito refugiado Porque siendo sincero Si salgo estoy muerto Y no quiero perder otra vida Recuerden que solamente tenemos 7 en este episodio Anteriormente perdimos 3 No quiero perder ni una más Bueno mientras pasa todo lo malo Voy a empezar a picar piedrita de chill Porque me hace falta ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? No, 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 no No me jodas, no me jodas, no me jodas ¿Qué me está golpeando? ¿Qué me está golpeando? Esto, siéndote sincero es demasiado, no estuve haciendo nada malo, estaba ay no, ay no, ay no la besia, que rollo, o sea, donde quiera me están apareciendo mobs, eh, lo que menos quería era aparecer este, cuando, no, no oh, 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 ovejas, ovejas, ovejas puedo hacer de día, puedo hacer de día gente, puedo hacer de día, puedo salvarme de esta por favor, denme más de más de una, dame dos lanas por favor, dame dos lanas no, me dio una, me dio una, nada más tengo dos, me falta una oveja hago cama, y hago de día sale, esa es la estrategia que vamos a usar ahorita, pero tenemos que hacerlo mucho mucho más rápido que ellos antes de que ellos me encuentren, yo tengo que hacer mi cama, y evitar a toda costa morir otra vez en serio, estoy viendo un árbol arder no, yo mejor me voy, yo aquí no me voy a meter, ni siquiera lo voy a querer mirar, necesito una oveja, por favor vienen aquí un montón de cositas creo que por aquí era donde estábamos gente, no estábamos tan lejos y créanme que por un momento llegué a pensar que iba a perder todas mis cosas que de hecho, no sé si a ustedes les gustaría que activara las coordenadas que no estaría tan mal efectivamente, estábamos cerca bueno, ya sabemos que por ahí no nos vamos a subir ni en broma ¿sabes? mejor me voy a rodear toda la, la... toda esta cosa porque siéntate no, ahí no voy a pasar y si paso voy a morir siéndote sincero otra cosa, no sé si esa cosa bueno, repetí mucho la misma palabra, perdón ¿qué? no, esto, esto ya se está poniendo de... no, se está poniendo muy, muy, muy canijo debo de darme prisa porque si no se desaparecen mis cosas las últimas no me interesan tanto las primeras sí, porque era lo que estábamos juntando desde hace ya el anterior bueno, no es que llevamos tantos episodios ¿verdad? pero como quiera ya llevábamos algo incluso tenía dos diamantes, amigo ¿es en serio? ¿el burro me mató? ¿me mató el burro? ¿en serio? bueno, no y si me mató ya estás muerto, amigo ya estás muerto también esta es mi última oportunidad para salvar mis cosas y no es que yo creo que ya se desaparecieron pero no me voy a vencer esta va a ser la única ocasión en la que voy a ir por mis cosas tratando de, este... pues, recuperarlas que siéndote sincero no es por tener mala vibra ni nada por el estilo pero siento yo que ya no van a estar no encuentro el maldito hueco en el que me metí gente, no lo encuentro y estoy, siento que estoy cerca relativamente estoy cerca pero no hallo el maldito agujero en donde entré para esconderme de lo que me estaba persiguiendo que de hecho ya está ahí también bueno, hallé mis cosas anteriores cuanto y menos pude recuperar esto pero esto no me satisface la verdad, no me satisface necesito lo demás amigo, amigo, amigo ¿what? es de día, amigo tú debes de salir como en la noche a las 3 de la mañana lo único bueno es que estoy aprovechando que están dejando ítems tirados como para recogerlos para tener comida para tener cosas varias pero de igual manera creo que no voy a recuperar lo que yo quiero así que mejor me voy a dar por vencido bueno gente me rindo voy a empezar a hacer mis cosas de nuevo desde cero porque no ya no voy a encontrar lo que pues lo que tenía anteriormente así que me tengo que aguantar ni modo así pasa este es un reto que tengo que afrontar sea como sea y evitar morir de nuevo porque ya me están persiguiendo así que mejor me voy de aquí uy 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 casi me pega este tipo casi me pega voy a intentar lootear esta esta cosa que está aquí pero no sin antes voy a liberar a un golem para ver si me echa la mano porque pues como está en prisión chance a la bestia no 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 olvídenlo 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 mejor me voy que me ves pues bueno gente este va a ser mi pequeño lugar de refugio ya que me la estoy viendo difícil amigos me la estoy diciendo muy difícil no les voy a mentir pero cuánto y menos what porque no puedo tirar esto no me despido pero si les voy a comentar que esa mansión no las vamos a tener que chutar si o si en el próximo episodio ya hice mi cama por cualquier cosa ya no me voy a morir tan lejos aquí voy aquí voy a aparecer gente